Y después Perú, y después Perú trató de atacar y de ser efectivo como lo fue, aprovechando los mejores pasajes de tanto del primero como del segundo tiempo. Y después, Bascuñán, lamentable, pero lamentablemente arruinó todo. O sea, hay que decirlo, o sea, Bascuñán el primer tiempo se equivocó para ambos, pero el segundo claramente inclinó la balanza a favor de Brasil. Y después Perú trató de atacar y de ser efectivo como lo fue, aprovechando los mejores pasajes tanto del primero como del segundo tiempo. Y después, Bascuñán, lamentable, pero lamentablemente arruinó todo. O sea, hay que decirlo, o sea, Bascuñán el primer tiempo se equivocó para ambos, pero el segundo claramente inclinó la balanza a favor de Brasil. Todas las divididas eran para Brasil y terminó de alguna manera u otra condicionando a la selección peruana. Brasil, el mejor equipo del continente, el campeón de América, el que tiene posiblemente al mejor futbolista del mundo en estos momentos como Neymar. No necesita de ningún tipo de ayuda, pero de ningún tipo de ayuda, y yo creo que hoy la tuvo. Igual, lo de Perú, reitero, poco que reprocharle, salvo lo de Zambrano. Lo de Zambrano, sea la tarjeta amarilla en Asunción, o sea la roja en Lima, ambas situaciones reprochables. Perú, este Perú no entrega partidos. Zambrano hoy lo entregó al momento de salir expulsado. Me parece que Perú no tiene nada de qué sentirse ni avergonzado ni sentirse mal en lo que respecta a lo que puso en la cancha. En eso estoy totalmente de acuerdo con el comentario de Paul, excepto evidentemente de esta jugada absolutamente absurda de Carlos Zambrano, que seguramente se comentará en la semana. Más allá de eso, Perú le discute el partido a Brasil, Perú estuvo durante... hizo lo que tenía que hacer. El mejor escenario para Perú se dio durante 83 minutos en la cancha. Al final, situaciones que tienen que ver con que Brasil tiene jugadores de talla mundial, y que tiene un Neymar que esta noche hizo lo que quiso en la cancha, en el sentido que todas se las cobraron a él. Todas fueron para su lado. Ninguna de las jugadas que él está acostumbrado a hacer de las simulaciones fueron anotadas ni sancionadas por el referee Bascuñán. Julio Bascuñán, anoten ese nombre. Igual que hubo una historia universal de la infamia de Borges, hay una historia universal de infamia del fútbol peruano, y ese nombre, Julio Bascuñán, va a quedar para siempre, porque despinta un partido que no era para un 4-2. El trámite del partido no te habla de dos goles de diferencia entre Perú y Brasil. Hay que preocuparnos, sí, que hemos recibido seis goles en estas primeras dos fechas, pero ese es un tema totalmente aparte. Lo que tenemos que ver es que el árbitro es un factor absolutamente cambiante y decisivo en este partido que Perú perdió y que lo luchó hasta el final. Gracias. Gracias.